La Paraguayá Súper pa' ti Ey, pero tú vas a seguir, no te voy a mentir Yo estoy pa' ti, súper pa' ti Yo te soy fiel, en un cuarto Lleno de milanitas en Brasil ¿Y por qué tu foto no va a subir? Damn, ahora tenemos que discutir Damn, juró que quisiera irme de aquí Pero tu musa es la que paga mis bills Yeah, yeah Chorí, yo no sé qué tú vas a hacer Tú tienes que bajarle Grita que me odia, pero soy guasa Dice, tengo calde Que ya sabe que tengo un par de Nenas que me llaman tarde Pero es la única que hace que me guarde, baby Tú siempre quieres pelear, quieres pelear Pa' después arreglar, pa' después arreglar Le tienes que bajar, le tienes que bajar O me va a matar, que me va a matar Yo sé que tú sabes que yo sé Pero seguimos haciéndonos los locos Como veras, no sé si tú te imaginas Que si me dejas, me huele el coco Mira, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Tú ves, hay muchas babies allá afuera Y yo siempre estoy pa' ti, pa' lo que quieras Cuando tú quieras, cuando tú quieras Tú siempre quieres pelear, quieres pelear Pa' después arreglar, pa' después arreglar Le tienes que bajar, le tienes que bajar O me va a matar, que me va a matar Tú siempre quieres pelear, quieres pelear Pa' después arreglar, pa' después arreglar Le tienes que bajar, le tienes que bajar O me va a matar, que me va a matar Cuando chiquito yo te cantaba una canción que decía La felicidad, me la dio el amor Hoy puedo cantar, gracias a mi amor